¡Hola a todos! Hoy vamos a adivinar varios bailes y trends de Tik Tok. Verás parte del baile y tendrás 5 segundos para adivinar. ¿Serás capaz de adivinarlas todas? ¡Comenzamos! Primera ronda, ¿reconoces este baile? El primero fue muy fácil. ¿Qué me dices de este baile? ¡Estás salvando por parte de su compra! ¿Has visto este baile alguna vez? ¿De seguro has visto este baile anteriormente? ¿Sabes de qué trata este trend? Adivina el baile de Tik Tok Vamos con la siguiente ronda. ¿Adivina este baile? Veamos si recuerdas este baile. Pará, 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 todo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. ¿Qué opinas de este baile? De seguro ya has visto este tren anteriormente ¿Ya sabes de qué baile trata? Este es un baile un poco raro, ¿sabes cuál es? Este baile ha sido muy popular Vamos con el siguiente baile, ¿adivina cuál es? Solo algunos sabrán perfectamente cuál es este tren ¿Cuál es el baile que tienes en mente? Vamos con la última ronda, a ver si adivinas este baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!